Premio al compromiso informativo con la educación pública, galardón a la responsabilidad social educativa y valores de la educación pública, homenaje a la innovación educativa, reconocimiento a la participación estudiantil y premio a la comunidad educativa. Cinco han sido las categorías que la Flampa Gades ha creado para sus primeros premios Tiza de Oro para reconocer los proyectos educativos del curso 2023-2024 y celebrar así sus 35 años de vida. Estos resultados hay que repetir claramente porque la verdad es que ha sido muy emotivo, ha reforzado mucho los vínculos de la comunidad educativa y la verdad es que estamos muy contentos y muy emocionados con cumplir un año más, ya son 35, por el año que viene 36. Entre los galardonados, el Colegio Tierno Galván por su proyecto Huerto Tierno Galván, en el que se han implicado profesores, padres y por supuesto sus alumnos de infantil. La Flampa Gades también ha agradecido el proyecto de la Asociación Márgenes y Vínculos Mi Cuerpo es un Tesoro, un programa de prevención de la violencia sexual infantil y un premio para tres para el Instituto Sanseveriano, el Conservatorio de Música Manuel de Falla y el Conservatorio de Danza Maribel Gallardo por su coordinación para que los estudiantes de danza y música sigan formándose en otras materias. Hemos hecho una sinergia de tres comunidades educativas que es también otra de las cuestiones más interesantes de este proyecto, que los tres centros nos hemos entendido, las tres campas se han entendido, las tres comunidades educativas se han entendido en beneficio del alumnado. Las ganas de cooperar con Marruecos tras el terremoto de los alumnos del ciclo formativo de óptica del Instituto Fernando Aguilar Quiñón, bajo el nombre Más Allá de la Visión, también ha sido reconocido por la Flampa en la categoría de participación estudiantil. Y tampoco se ha querido olvidar a Onda Cero Cádiz y su compromiso educativo en estos primeros premios Tiza de Oro. Todos los medios que nos sentimos, que trabajamos todos los días contando las cosas buenas y malas que les pasa a la escuela pública, pues que nos digan, oye, que lo estás haciendo bien, que tienes que seguir así, que nos gusta, pues la verdad que a uno le sienta muy bien. Una ceremonia con la que se ha querido poner en valor el compromiso con la educación pública en Cádiz y que destaca el esfuerzo de direcciones, docentes, estudiantes, asociaciones y medios de comunicación que trabajan por mejorar la calidad educativa.